Hola, ¿qué tal gente? En este video les voy a dejar la noticia más importante del día de hoy, así que empecemos de inmediato. Nuevo refuerzo. Universitario de Deportes llegó a un acuerdo total por la sesión de Yuriel Cedi. Universitario de Deportes llegó a un acuerdo por el préstamo del mediocampista de 20 años, quien se sumará a los entrenamientos durante los próximos días. Luego de varias semanas de negociaciones, por fin Universitario de Deportes llegó a un acuerdo total con Yuriel Cedi para que se incorpore al plantel este 2023. Se pudo conocer que para el mediocampista de 20 años, que aún no es anunciado como nuevo fichaje del Hull City, Carlos Manucci está a la espera del dinero pactado con el club inglés. Será uno de los últimos refuerzos del plantel dirigido por Carlos Campagnucci. Como se recuerda, hace unos días el director técnico del Hull City, Liam Rossignor, mencionó que solo faltaban detalles para que el volante del Manucci llegue a su equipo. Sin embargo, el plan con él era que se fuera prestado a un club de la Liga 1 y ahí es donde apareció Universitario de Deportes para gestionar dicho préstamo. Es un jugador con gran potencial que ha estado en nuestro radar por buen tiempo. Buscamos fichar jugadores de distintas partes del mundo para desarrollarlos e incrementar su valor. Es un proyecto a largo plazo y seguramente será prestado a un club del Perú, sostuvo la estratega del equipo inglés en diálogos con BDC. Aunque no fue un trato sencillo en la U, hicieron el esfuerzo pues consideran que les hará de mucha ayuda para conseguir los objetivos deportivos de este 2023. Ganar el título nacional y competir internacionalmente en la Copa Sudamericana. Campagnucci está a gusto con el mediocampista y espera que sea uno de los pilares en su esquema. La postura de la U siempre fue la de adquirir a Selly y pues como no pudieron llegar a un trato directo con Manucci, gestionaron su sesión. Yuri el Selly es una posibilidad pues surgió la opción de un préstamo del equipo extranjero que lo quiera adquirir y estaremos a la expectativa. Sostuvo John Ferrari, administrador temporal del cuadro estudiantil, cuando fue consultado hace una semana sobre la posible llegada de Yuri el Selly. Bueno, pues finalmente se terminó dando el préstamo. Además del acuerdo total con el dueño del pase de Yuri el Selly, universitario de deportes también llegó a un trato de palabra con el paraguayo Williams Rivero. El zaguero de 30 años debería estar llegando al Perú en los próximos días para pasar los exámenes médicos correspondientes, estampar su firma y sumarse a los entrenamientos del plantel de Carlos Campagnucci. La Liga 1 confirmó que el torneo iniciará el próximo viernes 27 de enero, pero no con la primera fecha, sino con la jornada 2. En esta, Universitario de Deportes tendrá que visitar a Alianza Atlético de Suyana, por lo que el cronograma de trabajos de Campagnucci tendrá que seguir algunas modificaciones. Y es que los cremas tenían todo listo para recibir el estadio monumental a Cienciano, pero el cambio de la programación hará que tengan que trabajar ahora pensando en el calor del norte del país y en el nuevo oponente de turno. Bien gente, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol. ¡Gracias!